Buenas tardes mis hermanos, puede tomar su lugar Claro que no hay otro como él, claro que no Y qué bueno cuando su presencia se deja sentir en medio de nuestro lugar En nuestras vidas, por ahí es muy normal que en casa lo sintamos así profundamente Pero qué bueno cuando estamos juntos y podemos sentir su presencia Eso quiere decir que él está en medio nuestro y tiene mucho interés En hablar con nosotros en esta tarde El Señor decía en un momento a través de la hermana Es tiempo de comenzar a moverse Es tiempo de trabajar Es tiempo de que la iglesia tome la armadura y vaya al campo Es tiempo Eso sentía yo también Y hoy vamos a estudiar o a conversar un poco sobre lo que es un siervo que perdona Un siervo perdonador Todos nosotros cuando llegamos al Señor y estamos en ese primer amor Queremos servir, queremos hacer algo No sabemos muy bien si es porque queremos agradarle Porque tenemos ganas de hacer cosas Pero lo importante es que comencemos a movernos Y un siervo es alguien que sirve La iglesia es siervo Si usted tiene o no tiene una tarea todavía Está llamado a servir Porque es el cuerpo de Cristo Y él se manifiesta a través del cuerpo Él va a abrazar Él va a llevar un alimento Él va a ir a ver un enfermo A través del cuerpo Que somos nosotros Por eso es un tiempo muy especial para la iglesia Hay mucho trabajo Mucho para hacer A veces estamos ansiosos No sabemos bien en qué tenemos que trabajar Entonces a lo largo del camino de la vida en Cristo En la iglesia A veces estamos en danzas A veces juntamos la ofrenda A veces predicamos A veces enseñamos A veces vamos a ver un enfermo O a orar por alguien en el hospital Todo eso es servicio Todo eso es parte de lo que Dios nos ha mandado hacer Y es muy lindo Ver que el cuerpo de Cristo Que todos nuestros hermanos Están ocupados en la viña Qué lindo que es eso No hay nadie desocupado Todos tienen algo que hacer Pero el Señor ha dejado algunos requisitos Que a veces con el correr de los tiempos Se nos olvidan Algunas cosas Y en estos miércoles Estamos estudiando y repasando Algunas características Que tienen que tener los siervos La gente que sirve Una de las cosas Es ser genuinos Tener amor Ser amor Como Cristo El amor de Dios a través de nosotros El dar Es otra de las características Y hoy vamos a trabajar El perdonar Oh, qué difícil Eso sí Para ser transparentes En nuestro servicio Es necesario Cumplir con esto Porque nos hace bien a nosotros Yo siempre digo Que un esclavo No puede ir a desatar A uno que está atado Si yo estoy esclavo De una situación En la que no he perdonado O no me han perdonado Yo no puedo ir a libertar En todas estas cosas Es importante Que nosotros Seamos ejemplo Seamos transparentes En el tema de la ofensa Siempre hay dos posibilidades O somos los que ofendemos El ofensor O somos los ofendidos Esas son las únicas dos posibilidades Que tenemos Y ninguna de las dos Es fácil Ni perdonar Ni ir a pedir perdón Las dos son difíciles Pero Vamos a ver Primero Qué dice la Biblia Para nosotros Cuando somos Los que hemos ofendido Los ofensores Y vamos a ir a la palabra Al libro de Mateo Capítulo 5 Versículos 23 Y 24 Mateo 5 23 Y 24 Y dice así Por tanto Si traes tu ofrenda Al altar Y allí te acuerdas De que tu hermano Tiene algo contra ti Deja allí tu ofrenda Delante del altar Y anda Reconcíliate primero Con tu hermano Y entonces Ven Y presenta Tu ofrenda Esto no se refiere Solamente A cuando vamos a dar Nuestra ofrenda De dinero Se refiere Cuando nosotros Vamos a dar Nuestra ofrenda De servicio Si usted está Listo Para servir Tiene que saber Que si hay alguien Al cual usted Ofendió O yo ofendí Es imprescindible Que hagamos Estos cuatro pasos Si sabemos Que hay un hermano Que tiene algo Contra nosotros Es decir Que lo hemos ofendido Lo primero Que tenemos que hacer Es detenernos Deja allí Tu ofrenda Para No sirvas Si todavía Hay algo Que no Que no has pedido Perdón Deja allí Tu ofrenda Anda Segundo paso Paro Voy A donde está Mi hermano Ofendido Me reconcilio Con él Entonces vuelvo Y doy Mi ofrenda ¿Me entienden Mi amado? No puedo Venir Y decir Bueno Después lo voy A arreglar Dios está Mirando Y él Nos dijo Esto Si te acordás Cuando vas A servir Que hay un hermano Por allá Al que vos Ofendiste Para No sirvas Porque al señor No le agrada Tu ofrenda Así No es genuina No es limpia Para Detenete Deja En este minuto De servir Anda No dice Llamalo al hermano Que venga Anda Reconciliate Y después Vení Y presentá Tu ofrenda Estos son Los cuatro pasos Que tenemos Que hacer Cuando nosotros Hemos ofendido Reconciliar Es cambiar La situación Puede ser A través De una palabra O de un gesto A veces Si las cosas Están Muchas veces Solamente Llegar Hasta donde está El hermano Que hemos ofendido Mirarlo Abrazarlo Ya está No tenemos Ni que hablar A veces Ya está todo Para que podamos Reconciliarnos Y esa es la clave La clave es Perdonar Yo tengo que pedir Perdón Cuando he ofendido Yo he ofendido Necesito pedir perdón Ahora Confesar Que nos hemos Portado mal Que hemos pensado mal Que hemos hablado mal Que hemos reaccionado mal Viene a tratar Con nuestro orgullo Para algunos Dirán Pero eso es más fácil Yo arreglo con el Señor Y ya está Arreglo con el Señor Y el hermano Bueno No importa Acá dice Que no es así Dice que Vaya Me reconcilie Y después Venga a servir Vaya Arregle las cosas Ese es el camino Imagínense Esta situación Usted estacionó El auto Allá afuera Y yo estaciono Detrás de usted Cuando voy a salir Mientras usted saluda A los hermanos Yo Le pegué en la puerta A su auto O le hice un raspón Bastante importante Y encima Su auto es nuevo Entonces yo digo Ay Señor Perdóname Todo lo que le hice A mi hermano Perdóname Soy un descuidado Pero bueno Que Juancito Tenga la plata Para poder arreglar Su auto Concédele La provisión Y me voy Entonces cuando Estoy saliendo Juancito Viene corriendo Y yo le digo Tranquilo Juancito Ya arreglé Todo con el Señor Chao ¿Cómo se va a sentir Juancito? Eso es lo que a veces Queremos hacer Yo lo arreglé Con el Señor Ya está Ya Ya está No Porque eso puede Empieza a hacerse Una raíz de amargura Empieza a carcomer Nuestro corazón El corazón del otro Porque el otro No No está esperando Nada más que yo vaya Y le diga perdón Ya está Y le puedo asegurar Que no es muy fácil Pero es indispensable Para un servidor Poder hacer Este caminito Otra pregunta Que usted se puede hacer Y si yo Tenía una persona Que desde niño Tuve problemas O aquel Que me Me insultó O me hizo algo Aún antes De conocer al Señor Y se murió ¿Qué hago ahora? ¿A quién le pido perdón? Son situaciones Que surgen ¿Verdad? O bien decimos Qué bueno Se murió No pido perdón Saben que en la Biblia Hay una historia De David Y de Urias Urias era uno De sus jefes De los jefes Del ejército De David Y mientras Él fue a la guerra David tomó A la esposa De Urias Como mujer La embarazó Y después Para salir Del brete En que se había metido Lo mandó Que lo pongan Al frente De batalla Para que lo liquiden A Urias Grande David Muchas veces Hacemos eso ¿Y qué pasó? Murió Urias Ahora ¿Qué pasó con David? ¿Él tuvo paz? ¿Sabe qué dice? Él escribió En el Salmo 32 Mientras callé Envejecieron mis huesos En mi gemir Todo el día Porque de día Y de noche Se agravó Sobre mí Tu mano Se volvió Mi verdor En sequedades De verano Mi pecado Te declaré Y no encubrí Mi iniquidad Y tú Perdonaste La maldad De mi pecado Cuando nosotros Guardamos cosas Cuando hay rencores Que no hemos ido A sanar Muchas veces Se empiezan A deteriorar Nuestras emociones Empezamos a estar mal Como decía David Se volvió Mi verdor En sequedad David no podía Vivir Con esa culpa Que él tenía De lo que había hecho Pero Cuando él pidió Perdón Y Dios lo Perdonó Él pudo Estar libre Sentimos No entiende Esta situación ¿Verdad? Ahora ¿Qué pasa Cuando yo soy El ofendido? ¿Qué tengo Que hacer? Vamos a ir A la palabra Ahí mismo En Mateo Pero en el Capítulo 18 Desde el Versículo 21 Hasta el 35 Jesús está Con sus discípulos Hablando Hablando Enseñando Entonces Se le acercó Pedro Y le dijo Señor ¿Cuántas veces Perdonaré A mi hermano Que peque Contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo No te digo Hasta siete Sino aún Hasta setenta Veces Siete Y ahí les relata Esta parábola Que la vamos a leer Porque es interesante Por lo cual El reino De los cielos Es semejante A un rey Que quiso Hacer cuenta Con sus siervos Y comenzando A hacer cuentas Le fue presentado Uno que le debía Diez mil talentos A este Como no pudo pagar Ordenó Su señor Venderle Y a su mujer E hijos A todo lo que tenía Para que se le pagase La deuda Entonces Aquel siervo Postrado Le suplicaba Diciendo Señor Ten paciencia Conmigo Y yo te lo pagaré Todo El señor De aquel siervo Movido a misericordia Le soltó Y le perdonó La deuda Pero saliendo Aquel siervo Halló a uno De sus consiervos Que le debía Cien denarios Y haciendo De él O sea Tomándolo Le ahogaba Diciendo Págame Lo que me debes Entonces Su consiervo Postrándose A sus pies Le rogaba Diciendo Ten paciencia Conmigo Y yo te lo pagaré Todo Mas él no quiso Si no fue Y lo echó En la cárcel Hasta que pagase La deuda Viendo sus consiervos Lo que pasaba Se entristecieron Mucho Y fueron Y refirieron A su señor Todo lo que había pasado Entonces Llamándole Su señor Le dijo Siervo malvado Toda aquella deuda Te perdoné Porque me rogaste No debías tú Hacer También tener Misericordia De tu consiervo Como yo tuve Misericordia de ti Entonces Su señor Enojado Le entregó A los verdugos Hasta que pagase Todo lo que le debía Así también Mi padre celestial Hará con vosotros Si no perdonáis De todo corazón Cada uno A su hermano Sus ofensas Acá está Pedro Saben que los rabinos Decían que tenían Que perdonar Tres veces Nada más Entonces Pedro Se acerca A Jesús Y quiere mostrar Que él Va a apostar Por más Y le dice Al señor Hasta cuántas veces Tengo que perdonar A mi hermano Hasta siete Los rabinos Dicen tres Yo digo siete Wow El señor va a decir Qué bien Pedro Sí siete Sin embargo El señor Que le dice Setenta Veces Siete Imposible Estar sacando La cuenta A ver Ya perdoné Siete Ocho Cincuenta Porque son Cuatrocientas Noventa Veces Qué quiso Decirle Jesús En el reino De Dios Es sin límites Usted y yo Debemos perdonar Sin límites Y si yo soy El ofendido Cada vez Que ese hermano Me venga A pedir perdón Yo lo tengo Que perdonar Sin límites Y se vuelve A equivocar Y me vuelve A hacer lo mismo Sin límites ¿Querés servir Al señor? Tenés que ser Genuino Necesitamos Aprender A perdonar Jesús Les relata Esta parábola Esta historia Para que ellos Entiendan Había un siervo Que tenía Una deuda Tremenda Con su señor Vamos a ponerle Para hacerlo Más o menos gráfico Diez millones De pesos Les debía Tanto que el señor Le dijo Bueno Hay que venderlo A él A la señora A los hijos Y con todo Me parece que no Terminamos de pagar La deuda Él le rogó Al señor Y el señor Lo perdonó Cuando él Cuando él sale A la calle Encuentra A uno Que a él Le debe Vamos a ver Veinte pesos Era mucho La diferencia ¿No es cierto? Sin embargo Dice que lo agarró Del cuello Y le dijo Me lo pagás Ahora Dice yo te lo voy a pagar Dijo las mismas palabras Que él había dicho antes Tenme paciencia Teneme paciencia Yo te lo voy a pagar Sin embargo Él lo echó En la cárcel Cuando vinieron A contarle Al señor De aquel Malvado Él se enojó Y dice que Lo mandó A la cárcel Hasta que pague Toda la deuda Y acá dice Así también Mi padre celestial Porque si bien Esta era una historia Había una enseñanza Para ellos Y para nosotros Acá Jesús dice Así también Mi padre celestial Hará con vosotros Si no perdonáis De todo corazón Cada uno A su hermano ¿Qué son los verdugos? Porque dice que Le va a permitir A los verdugos Los verdugos Son los pensamientos Que comienzan A trabajar acá Son La agonía El tormento La bronca Todo eso Que se empieza A juntar En nuestro corazón Cuando no No perdonamos Al hermano Esto se aplica Para los dos lados Porque muchas veces Nosotros somos Los ofendidos Pero muchas veces También nos ofenden Ya sabemos Cuando nos ofenden Cuando ofendemos Nosotros Ahora Es cuando yo He ofendido Empieza a ver En mi corazón En mi mente Algo que empieza A carcomerme Como si fuera Un ácido Que se mete En mis pensamientos ¿No le ha pasado A usted? Yo confieso Que a mí sí Yo he llegado A sentir Odio Una sola vez Pero no la quiero Sentir dos Y es algo Terrible Es verdad Como decían Es como un ácido Que me comía Por todos lados Y lo único Que quería yo Era hacer algo En contra del otro No me venía Ni un pensamiento De paz Porque estaban Los atormentadores Los verdugos Ahí en mi cabeza Todo el tiempo Y así pasa Con cada uno De nosotros Que no perdonamos Mi amado Están ahí Los verdugos No importa A quien tengamos Que perdonar Quien nos haya ofendido A veces son Nuestros padres A veces son familiares A veces amigos Íntimos Que nos han traicionado A veces un socio Que nos estafó En los negocios A veces un cónyuge Que nos engañó Pero necesitamos Perdonar Porque si no Esos verdugos Se harán Cargo De nuestras emociones Se harán cargo De nuestra mente Y lo más tremendo De nuestra salud Hay muchas cosas En nuestro cuerpo Que son causa De no haber perdonado Yo estudiando Toda la El área de iniquidad Cuando hemos trabajado Esas áreas Sabemos Que la falta De perdón Comienza Trae mucha tristeza Eso Trae mucha tristeza Y esa tristeza Comienza a torcer Los huesos Y muchas veces Hemos orado Por alguna persona Que tiene sus huesos Torcidos Sus manos Y cuando vamos Al punto Acá está Hay tristeza Acá está Falta Perdonar Cuando Dios Muestra eso Siempre Es verdad Cuando no Podemos Perdonar Nuestro cuerpo Se empieza A enfermar También Por más que Tomemos Analgésicos O algo Para que se nos Vaya el dolor La solución Es magia No La solución Es obediencia Es perdonar Si me ofendieron Perdono Si no me vienen A pedir perdón Yo igual perdono Igual Porque yo no me quiero Enfermar Muchas veces Digo Señor Mostrame Si hay alguna cosa Yo no me quiero Enfermar Por esta situación Ni quiero que mi hermano Está enfermo Por esta situación Necesitamos Necesitamos Perdonar Debemos Perdonar Como hemos sido Perdonados Para poder Perdonar A otros Necesitamos Tener bien Claro Cuanto Nos perdonó El Señor A nosotros Sin esa experiencia Mi amado Va a ser muy difícil Perdonar Porque siempre Nosotros somos Buenos O creemos Que somos Tan buenos Que lo que nos hace El otro Y a lo mejor Es una tontera No merece Que yo lo perdone La Biblia dice Por la misericordia De Jehová No hemos sido Consumidos Porque nunca Decayeron Sus misericordias Nuevas Son cada mañana Grande Es su fidelidad Debemos Ser sinceros Y recordar La deuda Que nosotros Teníamos Con él ¿Se acuerda Usted De cuántas Cosas Le perdonó El Señor? ¿Se acuerda O no le perdonó Nada? Yo por muchos Años Estuve En la iglesia Y no me sentía Pecadora Me parecía Que todo lo que hacía Estaba perfecto No tenía nada Pero nada De que arrepentirme Hasta que un día Me encontré Con Jesús Acá Cara A cara Y ante Tanta belleza Y ante Tanta pureza Y ante Tanta santidad Se vinieron A mi cabeza Y a mi corazón Toda la mugre Que había En mi vida Una Por una Y ese fue El día En que Pude entender Cuánto El Señor Me había Perdonado De cuántas Cosas Él tuvo Misericordia Y no me Consumió Antes Cuántas Cosas Cuando yo Puedo tener Esa experiencia Con el Señor No voy a tener Ningún problema De perdonar A otro Porque así Como ese siervo Que le habían Perdonado Tanto No tuvo Misericordia En esa postura Estamos Cuando nosotros No perdonamos Algún hermano Alguna persona De la familia Algún amigo Algún vecino Cuando yo no perdono Estoy en esa postura Porque el Señor Porque el Señor A mí Si me perdonó Mucho Y lo que Él me debe No es nada No es nada Delante de todo Lo que el Señor Me perdonó A través del Sacrificio De Jesús 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 Dio su vida Y pagó Mi cuenta Yo que merecía Morir La paga Del pecado Es Muerte Yo que merecía Usted que merecía El mundo Que merecía Morir ¿Quién murió? Jesús Y por ese sacrificio Yo hoy soy libre De pecado Dios me ve A través de la sangre Preciosa de Jesús Y me sigue perdonando Renueva sus misericordias Cada mañana Las extiende Y no me consume Porque me ve A través de Jesús Él pagó mi deuda Cuando esto pasa En nuestra vida Mi amado Nosotros comenzamos A servir al Señor Con otra visión Con otra perspectiva Ya no es por el cartel Ya no es por la competencia Ya no es por decir Yo estoy haciendo esto Para agradar a Dios Porque a Dios No necesitamos agradarle Él pide amor Porque Él nos dio amor Él pide que obedezcamos Para que nada nos pase Fuera de su voluntad Y perdonar Es una Es uno de los requisitos Indispensables No solamente para servir Como hijos de Dios Es importante Es indispensable Que no guardemos Nada en nuestro corazón De lo que nos han hecho Ni que tampoco Mi hermano Tenga que guardar Cosas que yo le hice Necesitamos ser francos En eso Jesús Nos dio ejemplo De servicio ¿Verdad? Jesús sirvió Estuvo tres años En la tierra Y sirvió Y sirvió Y sirvió Nada más Pero también Nos dio ejemplo De perdonador Cuando estaba en la cruz Lo estaban matando Siendo Él Totalmente Santo Él dijo Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Y ahí estábamos nosotros Crucifícale Ahí estábamos Recuerde eso Cuando alguien Le haga alguna cosa Y perdone Como Jesús Puso su cuerpo Su vida Para perdonarnos A nosotros Cuando nosotros Tengamos esa experiencia El servicio Va a ser genuino Ya no vamos A andar peleando Por quien va Quien viene Quien tiene Quien pone No Es por amor Es por amor A Él Y si mi hermano Se equivoca Perdónelo Y si yo me equivoco Perdóneme Y si usted se equivoca Yo voy a perdonar Es lo que el Señor Nos manda Es lo que necesitamos hacer Primera Juan 4.20 Dice Si alguno dice Yo amo a Dios Y aborrece a su hermano Es mentiroso Pues el que no ama A su hermano A quien ha visto Como puede amar a Dios A quien no ha visto El que ama a Dios Ame también A su hermano ¿Usted ama a Dios Al punto de querer Servirlo De hacer la tarea? Yo también Pero este requisito Es fundamental Perdonar La palabra Perdón Es fabulosa Difícil Claro Ah Sí Pero sabe que Si estamos Pegados a Él Como hablamos La vez pasada Adheridos a la vida El perdón Viene a través de Él A través de Cristo Vamos a poder Perdonar A nuestro peor enemigo Le aseguro Que así es Vamos a poder Y vamos a tener Libertad Vamos a ser libre Para servir Para cantar Para predicar Para ir a orar Por enfermos Y que estos se levanten Porque la autoridad Del Señor Reposa sobre los obedientes Eso es lo que tenemos Que hacer Y para terminar Voy a leerles En el Salmo 103 Del 1 al 5 Unas palabras preciosas Que escribió David Bendice alma mía A Jehová Y bendiga todo mi ser Tu santo nombre Bendice alma mía A Jehová Y no olvides Ninguno De sus beneficios Él Es quien perdona Todas tus iniquidades El que sana Todas tus dolencias El que rescata Del hoyo tu vida El que te corona De favores Y misericordias El que sacia De bien tu boca De modo que te Que te rejuvenezcas Como el águila Él Es quien perdona Nuestras iniquidades Él es Él no se acuerda más De aquel tarro de basura Donde yo he estado Ya no se acuerda Porque Cristo Con su sangre Nos ha limpiado ¿Qué es Ese pequeño detalle Que hizo mi hermano Para que yo no lo perdone? Nada Al lado de todo Lo que Él me perdonó A mí ¿Está de acuerdo conmigo? Vamos a orar Señor te damos gracias Porque pagaste Nuestra deuda Gracias Señor Jesús Porque pusiste Tu cuerpo Para rescatarnos Gracias Porque Dios Nos pudo perdonar A través de tu sangre Preciosa Y hoy nos sentimos Felices Libres Y queremos Servirte Señor Queremos servirte Pero queremos Hacerlo De una manera Genuina Ser transparentes Que no haya Nada Nada En nuestra vida Que empañe El honor De servirte Por amor No queremos Eso en nuestro corazón Por eso te rogamos Espíritu Santo Que traigas A nuestra memoria Aquellas personas Que quizá Hemos ofendido Y ni nos hemos Dado cuenta Pero que mi hermano Dejó de venir Dejó de visitarme Dejó de estar contigo Por culpa mía Trae a memoria Señor Para que yo pueda Pedir perdón Y perdóname Mi Señor Perdóname Necesito Que cambies Mi manera De ver las cosas Quiero servirte De una manera Genuina Quiero honrar Tu nombre Cada vez Que tenga Que servirte Quiero hacerlo Señor Porque te amo Quiero hacerlo Por amor A ti Y yo sé Que esa es Tu voluntad Gracias Por el honor De ser tus hijos Gracias Gracias por el honor De poder servir Al Rey De Reyes Al dueño De todas las cosas Gracias Señor Por habernos considerado Merecedores De tu misericordia Y haber derramado Sobre nuestra vida Ese bálsamo De amor Que a partir de ahora Nos permitirá Perdonar A todos Los que nos hacen mal Dejamos nuestra vida En tus manos Gracias por enseñarnos En esta tarde Que aunque es difícil Perdonar Tú lo harás A través de nosotros Para llegar Genuinamente A aquellos que hemos Ofendido O que nos han ofendido Dejamos esto En tus manos En el nombre de Jesús Amén Y Amén 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 Amén